Bueno, pues reitero las gracias por haber aguantado hasta el final y también las gracias a la organización por esta magnífica idea para que nos podamos conocer entre nosotros. Y bueno, también deciros que mañana hago un mes en México, así que esta charla va a ser más sobre lo que quiero hacer, más sobre lo que he podido hacer hasta ahora. Y al final contaré un poco de los resultados que estuve en mi tesis en España, porque el trabajo es un poco comparable. Bueno, en esta figura quería mostraros un poco la distribución de los afloramientos de paleozoico que hay en todo el país. Y la mayoría de ellos se sitúan en el noroeste, que es donde está la ERNO, que es donde yo estoy trabajando y me pilla relativamente cerca. La idea es centrarme en estudiar los afloramientos que hay en la región de Caborca y aquí, que es por donde queda Hermosillo, que es donde está el centro de trabajo. Bueno, aquí tenemos un mapa un poco más detallado y aquí he localizado todos los afloramientos que hay descritos en la bibliografía. Si bien la mayoría no están estudiados, la gente ha hecho mucha referencia a dónde se encuentran los anodontos, pero no hay una sola foto publicada de este grupo. Entonces, mi idea es, en principio, visitar esos afloramientos que ya están localizados y que son fáciles de llegar para poder mostrarlos y ver si realmente son productivos en ese sentido. Y, bueno, la mayoría son del carbonífero y del pérmico, que por eso he centrado el proyecto en esas edades. Además, que es cuando se produjeron dos eventos de deformación que hicieron que se juntaran las distintas facias que afloran en la región de Sonora, porque ahora creo que era esta diapositiva. Bueno, aquí tenemos, combinando con esta, se puede diferenciar tres facias distintas dentro del paleozoico en Sonora. Tendríamos las que afloran al noreste, que están relacionadas totalmente con el cratón norteamericano y se han correlacionado con todas las facias del paleozoico que afloran en Arizona. Luego tendríamos la región de Caborca, que aunque hay menos afloramiento, igual es potencial. Y, bueno, esas son las facias que se llaman miogeoclinales, que aunque sea un término antiguo, pre-tectónica de placa, se sigue utilizando porque así se ha diferenciado muy bien de las eugeoclinales, que serían las más profundas. Estas serían de margen y estas serían ya de cuencas más profundas. Igualmente, la mayoría de todos estos puntos que veis no están estudiados, solamente están descritos. Y, bueno, aquí recogí de un trabajo bastante reciente las columnas estratigráficas y yo me centraría en principio en estudiar en la primera campaña de campo la idea de estudiar los monos y el antimonio, que es la región de Caborca. Si puedo, me gustaría estudiar también el carbonífero de toda la parte de aquí, del terreno de Caborca, que todas estas son las facias miogeoclinales. Y estas serían las que son de cuenca más profunda. Y aquí he puesto también las del terreno chihuahua, que aunque en principio parezca diferente, estas sí están en la región de Sonora y son las que he comentado que se refieren al cratón norteamericano. Que en principio no las estudiaría, pero veremos cómo va el campo y si las regiones son accesibles, pues sí me gustaría comprobar si verdaderamente no hay pérmico e intentar estudiar este carbonífero, que como veis hay facias contemporáneas que son distintas facias. Y bueno, aquí he puesto, que no sé si ha quedado muy bien, he superpuesto el mapa geológico con una especie de mapa paleogeográfico que recientemente también publicaron unos investigadores americanos, donde toda la región de la Baja California la han restaurado como se supone que estaría en el paleozoico. Y bueno, aquí vemos que este sería el frente que divide esas facias más profundas de las más someras, aunque aquí sería el frente de donde se supone que empezó alguna de las sustituciones o donde hubo ahí el evento de compresión. Igual aquí. Entonces, la idea, pues eso, como he dicho, sería intentar estudiar lo más posible toda la región de Varita Sonora, que está aquí la mina, y la región de Caborca, que ahí sí sabemos que son facias productivas. Y finalmente hacer yo mi propio mapa e intentar también ver dónde está el Reiko, porque descrito en sí las ociolitas solo están en Alemania, aunque aquí se sabe que esas aguas eran del Reiko, también me gustaría comprobarlo, ¿no? Y bueno, aquí os he recogido también algunas de las reconstrucciones paleogeográficas de las que incluyen la región de México, porque en los últimos tiempos el Reiko está muy de moda. Se han publicado muchos estudios, se han hecho muchas reconstrucciones paleogeográficas, pero más bien en la región de Iberia, el norte de Europa y en México, digamos que todavía un poco misterio. Si veis, más o menos en las mismas edades, aquí todavía no se habría cerrado, aquí ya este orógeno se habría formado y, bueno, quizá estudiando esa serie de facias y datándolas con conodontos sí podríamos saber exactamente o por lo menos con más precisión cuando se produjo, ¿no? Igual que pasó cuando empecé mi tesis doctoral allí en España, se eligen los conodontos como herramienta para estudiar la serie sedimentaria del paleozoico porque aparecen en el cámbrico inferior y se extinguen en el triásico, entonces ocupan todo el rango de tiempo. Son importantes para la aplicación biostratigráfica porque, aunque evolucionaron muy rápidamente y digamos que se puede datar fácilmente incluso en un solo piso con una sola especie, a la vez tiene un carácter cormopolita y entonces puede aparecer la misma especie en Australia que aquí. Igualmente tiene una amplia distribución geográfica, asimismo también aparecen en distintos grupos de facias, facias más someras, facias más sedimentaria del paleozoico puede encontrar conodontos y además aguantan hasta unos 600-800 grados de metamorfismo. En las series que he estudiado en España solamente he encontrado conodontos, no he encontrado ningún otro grupo fósil que, bueno, que se pudiera identificar, a veces salía algún ostrácodo o algún tentaculite. También tiene la aplicación tafonómica que si me diera tiempo o si consiguiera renovar el segundo año me gustaría ver cómo se distribuye aquí el color, porque el índice de alteración del color, que es el CAI, varía en función de la duración del enterramiento, no solo en la diagénesis sino también en el metamorfismo y si queremos ver cómo va la deformación y cómo se han acercado esos distintos terrenos, quizás si hay suficiente productividad en las muestras podríamos hacer un mapa de CAI como se hizo en Norteamérica y ver cómo se distribuyen las distintas bandas metamórficas. Y luego también me decidí por venir aquí porque, como he dicho, hay conodontos en todas partes pero nadie lo ha estudiado en profundidad y me ha parecido una buena oportunidad. Entonces, como ejemplo de aplicaciones de los conodontos y como los únicos resultados que os podía presentar yo aquí, pues voy a hablar un poco de lo que descubrí yo en mi tesis doctoral que la llevé a cabo en el sur de España, en la cordilla arabética y en el sur de Italia, en el arco calabro peloritano, tanto en Calabria como en Sicilia. Entonces, bueno, aquí solo voy a explicar lo que encontré en una de las secciones porque estudié todo el transexto, tanto en la región más oriental como en la más occidental, pero solo voy a hablar de esta parte que, digamos, es como la más rica. Bueno, yo estudié el complejo Malaguide que, como veis aquí, es la misma leyenda porque se correlacionaba ya en la literatura con el arco calabro peloritano, en concreto aquí la unidad de estilo y aquí la unidad de longita hormina, que lo cuento porque seguro que no suena, pero bueno, lo comento igualmente. Entonces, aquí recojo uno de los paneles de correlación estratigráfica que hice, ya os digo, en la región más oriental de la cordillera bética y, bueno, gracias a los conodontos pude identificar los distintos, aunque no hice muchas dataciones, como veis, sí fue fundamental porque las faccias son las del devónico y las del carbonífero prácticamente iguales, ¿no? En el campo no se diferencian con facilidad y, bueno, fue una herramienta imprescindible para poder hacer todas las correlaciones. Y gracias a esto también pude ver que el complejo Malaguide, su paleozoico, no era todo de la misma unidad, sino que se pudieron distinguir tres unidades tectónicas diferentes, seguramente alpinas, quizá heredadas del varisco. Entonces, bueno, esto tiene también sus implicaciones paleogeográficas porque no son solo unidades tectónicas, sino que recogen unas facias diferentes. Y entonces pude hacer, digamos, ese establecimiento de las unidades tectónicas y habría una superior que era más proximal al continente, donde aquí las últimas facias serían mucho más gruesas, que serían las sinorogénicas, y las facias del devónico, estas serían más de margen y estas serían más cerca de la plataforma porque son unas calizas plateadas y esto se recogía también en las biofacias de conodontos. Lo que pasa es que ya no profundicé en ese tema, pero si uno mira los géneros que se recogen se puede ver fácilmente y además en estos devónicos son totalmente azoicos, que son típicos, pues si era una turbidita era lo que cabía esperar. Y de eso, pues, pudimos sacar un modelo de la evolución de la cuenca donde se depositó toda esa serie. Entonces, pues, como he dicho, en el devónico esto sería más en el talud, con unas turbiditas y estos serían, pues, altos fondos o más próximos al continente, que sí que recogían fauna. Luego, en el carbonífero, así como se ve aquí, veis que las facias sí son las mismas, hubo una, igual que aquí, que son las negras y las azules, hubo una homogeneización de la cuenca, que fue cuando la mayor profundidad y, digamos, la máxima extensión del océano Paleoteti. Y después, ya en el carbonífero, empezando en el inferior y llegando hasta el superior, se depositan las facias sinorogénicas, que son típicas, en la típica facie de la Europa occidental del orógeno varisco, que son una calabaca con niveles de conglomerado y alguna arenisca y las facias más gruesas estarían en esas unidades superiores, que sería este transexto, que es lo que he comentado antes. Y, finalmente, gracias a esa interpretación, también pudimos localizar en los mapas paleogeográficos realizados por otros investigadores que han sintetizado información de prácticamente todo el planeta, pudimos localizar nuestras series y, además, pudimos testificar que el Paleoteti terminaba aquí, donde está Iberia, porque hay algunos autores que lo continúan hasta aquí y ellos dicen que esto es Paleoteti, que no es Reiko. Igual aquí, ¿no? Aquí en el Silúrico, pues, igualmente, aquí tenía las series de Sicilia, las de Italia, que eran más proximales al margen porque tenían más niveles volcánicos, pero no lo he querido recoger aquí. Y las que estudié en España estarían aquí, más lejos de lo que era el centro oceánico propiamente dicho, aunque todas fueran facias marinas. Así que, si se anima la organización a hacer otro congreso de este estilo el año que viene, igual puedo poner un mapa como este, pero con las series de Sonora, ¿no? Y, bueno, ya eso es todo. Y muchas gracias, de verdad, por haber estado. Gracias. 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 Gracias.